Esta es la parte del programa que más me gusta, porque me gusta bailar, me gusta entrevistar, me gusta, pero entrar en contacto con personas a las que se admira, personas que te ha tocado por razones de vida, ver su crecimiento, ver sus aportaciones a la cultura de nuestro país, siempre es una gran satisfacción y peor, todavía más grande, cuando aceptan conversar para este programa. Es entonces cuando me entra la emoción, como en este día, que le voy a dar la bienvenida a un hombre politalentos. Yo es lo único que puedo decir, politalentos. Es músico, es cineasta, es dibujante, es padre de familia, abuelo, es un hombre con muchos talentos y de ello vamos a hablar con Sergio Arau. Bienvenido, Sergio, un placer tenerte cerca. Muchísimas gracias por la invitación, es un verdadero placer. Hace mucho que no nos veíamos. Hace mucho que no nos veíamos, que no nos oíamos. Oye, Sergio, ¿cómo va con eso? Sí eres multitalento, eres músico, eres cineasta, eres dibujante y no sé qué otras cosas estés ocultando. No, pues todo lo que va con eso. Pero la verdad es que es arte. Yo me considero un artista multi-indisciplinario. Ok. Porque la verdad es que he saltado de una cosa a otra. Naturalmente, a veces me dicen, no, es que tú eres como renacentista. Digo, no, yo creo que más bien tengo déficit de atención. Exacto. Me distraigo y voy para todo. Bueno, quienes tenemos uno más o menos que medio cuidamos ese talento, pero se me hace una gran responsabilidad. Dibujar, componer, hacer cine, tener un cierto liderazgo en lo que se hace. Implica algún tipo de presión, ¿no? No es tan fácil, no es tan sencillo como parece. Lo que pasa es que detrás de todo hay cosas que decir. O sea, si fuera nada más lo formal, o sea, digo, se te acaba. O bueno, vas haciendo lo que más se venda, ¿no? Lo más fácil de mover. Pero la verdad es que, digamos, yo siento que el artista tiene la meta, es hacer visible lo invisible. Entonces, estás así como cualquier atleta que, ponte que seas muy bueno para correr o para lo que sea. De repente, tú entrenas, entrenas, entrenas y luego corres más rápido, ¿no? Bueno, el artista ve, observa, digiere. Tuve una familia que está metida en el arte de toda la vida. Mi abuela fue la que me enseñó a pintar al óleo y a componer canciones. Bueno, y el ejemplo de mi papá, de mi mamá, que era bailarina, de Sergio Corona, que es el hermano y mi mamá. De toda la familia, digo, todos muy, muy, muy artistas. Tú tienes cosas que decir. ¿Qué es lo que has comunicado a través de tu arte? Fíjate que, digo, obviamente ya es después de muchos años, me doy cuenta que lo que me mueve es la justicia. O sea, lo que siento injusto, ese es como el tema que hay detrás. Puedes hacer, digo, ya luego lo traduces en luchadores o en botellita de jerez o en rock and roll o en un cuento, lo que sea. Pero básicamente esos son temas que es el tema que me empuja a hacer las cosas. Ahora, dime otra cosa. Por ejemplo, ahorita en tu caricatura, que es una parte que estuviste trabajando, publicando en qué fue la jornada, si no me equivoco. Sí, puedes hablar de la justicia en muchos temas. A veces sí es mucho más lúdico, más poético. Yo le decía, por ejemplo, el calendario que seguramente viste se llamaba la netafísica, que no era metafísica, era netafísica. Por ejemplo, tengo una de mis caricaturas más conocidas. Es un pájaro que está dentro de una jaula y la jaula tiene unos cuantos barrotes. Y exactamente donde hay dos barrotes juntos, ahí está el pájaro. O sea, se puede ir por donde quiera, pero él les coge. Y a veces así somos, ¿no? Y eso es algo que se reflejó, que vimos, que disfrutamos algunos ya no tan jóvenes hoy, que hiciste en Botellita de Jerez. Botellita de Jerez tenía humor, pero era irreverente, pero era provocadora. Era un grupo de rock que se atrevió a romper con una serie de delineamientos hasta entonces marcados. ¿Qué experiencia hay ahí? O sea, yo tenía la idea de hacer un grupo, ya llevaba muchos años, dejé de tocar. Después de Abándalo, vi una reflexión espantosa. De ahí me fui a la caricatura, que 12, 13 años de tiempo completo. Y en 82, ya me moría de ganas por volver a tocar. Decidí hacer un grupo, empecé a dejar la caricatura y me encontré con Armando Vega Gil. De hecho, Ahumada, Manuel Ahumada, el caricaturista, fue el que me lo presentó. Eran los compañeros en el 1 más 1, luego en La Garrapate, luego en La Jornada. Y me dijo, bueno, porque le platiqué que yo quería hacer cha rock and roll, que era un rock muy mexicano, con humor, tomando como base a Chava Flores, a los ochimilcas, a Tintán, toda esa tradición, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces me encontré con Armando Vega Gil, que era, él tocaba folclor, pero le metía rock y le metía humor. Entonces nos juntamos y fue inmediato el conecte y hicimos, ya hicimos la canción del cha rock and roll, fue el primer guacamole. Y unos meses después buscamos, necesitábamos un baterista y él me dijo, oye, pues hay un cuate de Los Nacos, del grupo Los Nacos, que es un grupo de teatro político, con humor también. Y entonces, que era Paco Naco, le decían, que luego pasó a ser El Mastuoso. El Mastuoso. Y ya, de ahí se hizo botellita. Ellos dos eran antropólogos sociales y pues yo venía del cuec y de ciencias políticas. Nada más, nada más. Oye, y otra, la otra faceta es la de cineasta, que si no mal recuerdo hay un largometraje nada más, no, si estoy equivocada me dices, pero un día sin mexicanos es también todo un reto y es toda una propuesta política. Sí, bueno, he hecho dos largometrajes. El otro lo hice en México y es una película de Botellita de Jerez, que se llama Naco Echido, que es la verdadera historia de Botellita de Jerez pasada en hechos más o menos reales. Ah, perfecto. Es un falso documental. Ajá, ajá. Pero bueno, mira, lo que pasó es muy loco porque tengo que todo mi rollo es de la justicia y lo mexicano y México. La verdad es que soy 100% mexicano, aunque vivo en Los Ángeles. Y entonces, de hecho, si no conoces Los Ángeles, no conoces México, como en el salón de baile. Ok, ok. Yareli fue la que venía quejándome de que no nos valoran, de que no aprecian lo que hacemos los mexicanos en este país y nada. Y ella fue la que mencionó, dijo, ay, habría que hacer algo así como un día de sin mexicanos, para que vean. Y fue como un detonador, así. Y, claro, a partir de ahí nos dedicamos al malo. Y es muy loco porque acabas haciendo una película que es sobre un problema muy personal, una sentimiento muy personal, pero que compartes con millones de gente. Acabamos de terminar el guión de la nueva película que se llama Otro día sin mexicanos. Esta vez es personal. Y pasando a otro territorio, sé que eres abuelo. Dime cómo vive la abuelés, un director de cine, músico. Espérate que mis nietos desde que nacieron me han visto así, así que no tienen ninguna preferencia. Ok. Soy el abuelo, sé, fin, se acabó. No, para mí fue como descubrir un sentimiento nuevo. Yo te digo que yo pensaba, yo pensaba que simplemente era como otro hijo más o como otros hijos más, ¿no? O sea, los quieren mucho. Por pura casualidad acabé quedándome en casa de mi hijo y su mujer como dos semanas antes del parto, del nacimiento del primer nieto. Y me entró una ternura que nunca había sentido. La verdad es que sí, sí, es un sentimiento diferente. Sergio, dos preguntas finales. La primera, ¿qué te falta por hacer? Estoy tratando de terminar muchos proyectos. Ahorita estoy terminando un disco, mi primer disco de música clásica, bueno, de mi versión de música clásica, que ya luego la escucharán pronto. Ajá. Quiero hacer un, tengo un, tengo una idea de una película, pero creo que es complicada la película, entonces estoy pensando hacer un, una novela gráfica primero, para luego basar la película. Uy, qué padre. Ajá. Sí. ¿Tú piensas, Sergio Arau, que se puede aprender a envejecer? Definitivamente, no, definitivamente. De hecho, creo que es muy importante. Mira, yo tengo 68 años, entonces en un mes y medio cumplo 69, que es el número cabalístico. Totalmente. Este, no, yo creo que, mira, mientras te mantengas, o sea, hay limitaciones físicas que algunas personas, bueno, se entiende, o sea, si eres un atleta y de repente la rodilla ya no te funciona, pues bueno, tienes que cambiar de especialidad o lo que sea. Pero mientras, mientras el cuerpo funcione, yo creo que no hay que renunciar a dejar de hacer lo que hacemos. Tengo muchos amigos, de hecho, mis amigos ya, por ejemplo, las últimas conciertos que he dado con mi banda, mi banda se llama Sergio Arau y los Heavy Mex, este, pues ya no van mis amigos, ya no van a, ya les da flojera ir a un club, les da flojera ir a un concierto. Y yo los, los, siempre les estoy diciendo que, que, o sea, que no dejen de hacer las cosas. Cada vez que tú decís, ay, no, ya no hago esto porque por la edad, ya no voy a, ya no veo mi salida, ya no hago, ya no voy a fiestas, ya no como, cada cosa que cortas, te estás cortando pedazos de vida por hacer. Exacto. La estás rasurando, la estás así como sacándole punta al lápiz, ¿no? Entonces, no, sí, es que, entonces, no, yo digo que yo siempre hablo que estoy en mi cuarta adolescencia y a ver hasta dónde, hasta dónde da. A ver cuántas aguantas. El, ¿eh? El retiro no, no, para mí no existe, o sea, de hecho, en, con botellita en los últimos conciertos que hice con ellos, decía yo que, que bueno, como ya estábamos grandes los, los tres, a mí, este, si por algo me caía muerto en el escenario, por favor que corrieran el rumor de que fue una sobredosis, porque un rockero moría nada más de viejo, estaba, se siente feo. Que corrieran la voz que fue de una sobredosis. De una sobredosis. De energía, por ejemplo. Wow, de colesterol. Muy bien. Sergio, pues yo te agradezco muchísimo, me has hecho la semana que empieza para mí hoy. Te lo agradezco muchísimo. Espero que cuando vengas a México ya nos podamos abrazar. Te agradezco mucho y de veras un placer estar contigo y platicar contigo. Muy bien, pues un beso a la distancia, abrazo grande y nos reencontramos pronto. Gracias. 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 Pues, ¿qué más les puedo decir? Esta fue la conversación con Sergio Arau, caricaturista, cineasta, rockero, más lo que se acumule esta semana. Yo espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros en esta ocasión. Gracias. 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 Gracias.